Música Claro que si, muy contenta, es un pueblo muy acogedor, todo se ha desarrollado en paz y en tranquilidad ¿Qué se celebra hoy el día? Hoy celebramos el Día de Cristo Rey Y feliz de estar en esta fiesta porque no hay fiestas de mi pueblo Tradiciones viejas que no se olvidan y que venimos todos los años y llegamos a este lugar a gozarnos de esa fiesta Música Feliz y contenta porque gracias a Dios todos los años Dios nos da esta hermosa oportunidad de venirnos a gozar esta hermosa fiesta Que en todo el mundo no se ve solamente aquí Y disfrutamos, estamos celebrando el 30 de octubre la fiesta de Cristo Rey Sí señor, feliz de estar en este pueblo nuestro, pueblo nuestra tierra Y de disfrutar de estas fiestas hermosas y fiestas sanas, de gente alegre Vinimos a divertirnos Feliz y vine a gozarme la contala de la ley Muy agradecido con Dios por darme la oportunidad de nuevo de venir al corregimiento de Bella Uribe Este, perteneciente al municipio de Monte Cristo Pero aquí pues mi familia hace parte de este bello corregimiento Para mí es de grato placer venir a saludar a la gente Encontrarle ese calor humano Yo pienso que San Jacinto hace hermandad con Nechí Hace hermandad con Monte Cristo, con Guaranda, con todos esos municipios vecinos Y contamos con ese calor humano de sus amigos Y por eso hoy venimos a brindárselo al corregimiento de Bella Uribe de corazón Oiga, muy contento y viendo a esta junta organizadora Una gente muy unida, aquí en el Caribona En más que todo yo vengo del municipio de Nechí Yo fui concejal, fui presidente del consejo del municipio de Nechí Y Nechí con el Caribona, ellos son unos hermanos En el deporte, muy contento Es una recreación, una unión prácticamente de familia en conjunto Hoy nos encontramos contentos, felices De estar aquí en la vereda Bella Uribe Donde nos han recibido con mucho calor humano Donde nos hemos encontrado con una gente maravillosa Y venimos a integrarnos con una de las cosas Que más integra a las comunidades que es el deporte Hoy estamos aquí dándole apoyo, acompañamiento A esta vereda en compañía de nuestro alcalde Marcial Chávez ¡Gracias!